Podrían ser ganadores en Fresa Marte A ver, viene A ver, cada quien a su lugar Poquito para atrás, poquito para atrás Uno por uno, uno por uno Hará el mejor espectáculo Uno por uno Empezamos por acá Ese es el número uno El número dos El tres, el cuatro, cinco, seis ¿Ok? Va El número uno Haz su show Ahora Veanlo, 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 veanlo Trae coreografía Trae coreografía Vean, vean, vean No está bailando así nomás No, a ver Una vuelta, una vuelta Una vuelta Gracias Número cuatro Número cuatro Veanlo, veanlo, veanlo Una combinación de hip hop Con un poco de ritmo Eso Veanlo, 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 veanlo Vean, veanlo, veanlo Vean, vean, vean Gracias Número cinco Número cinco Número cinco Número cinco Esta niña va derechito a la escuela de baile ¿Ok? Y aquí usted papá Hombre, ya la tuviera en arte En el Vean Fuerte el aplauso Fuerte los aplausos Número seis Vamos a verlo Número seis Aquí Número seis Y él baila así Veanlo, 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 veanlo Veanlo ¡Gracias! Vamos a verlo